Contéstame, cuéntame cómo te trata la vida Engáñame con las palabras que quiero escuchar Inventa que sientes nostalgia y dime bajando la voz Que sigo siendo todo tu amor Confiesa que tu corazón es unido vacío Que lejos de mí no has podido sentirte feliz Prefiero creer tus mentiras Soñar es mejor que sufrir Con la verdad no puedo vivir Quiero pensar que tu amor no es fantasía Que te tengo cada día Y que nunca te perdí Dulce dolor Quiero amarte más que antes Y volver por un instante A sentirte junto a mí Música 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 Confiesa que tu corazón es un nido vacío Que lejos de mí no has podido sentirte feliz Prefiero creer tus mentiras Soñar es mejor que sufrir Con la verdad no puedo vivir Quiero pensar que tu amor no es fantasía Que te tengo cada día Y que nunca te perdí Dulce dolor Quiero amarte más que antes Y volver por un instante A sentirte junto a mí Música 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 Música